¿Dónde me llevas esta vez? ¿Es sorpresa o qué? No, porque ya lo sabes, pero nos vamos a 4 a 4 Ah, pero nadie sabe dónde todavía, ¿no? Todavía no Hemos venido a Costa Caribe de Portaventura Por allí es Portaventura y por aquí Costa Caribe Que es donde vamos a ir hoy y os vamos a llevar con nosotros Vale, como dato, si tenéis discapacidad os hacen descuento ¿Con discapacidad a cuánto nos ha salido? Pues 16 o 17 euros Yo creo que 16 y medio cada uno porque han sido 36, 18 euros cada uno Pero vamos, 18 en el Costa Caribe, Isla Fantasiagro que cuesta, está cerca de 30 euros me parece Sí, bueno, hay tarifa reducida para los que tengáis discapacidad, como dato para que lo sepáis Hola, ¿no? ¿Cómo se puede ir a correr el polico? Sí Y ya estamos adentro Oh, qué guapo, amor Qué chulo Nunca habíamos estado aquí Ahora vamos a coger una taquilla a ver si quedan disponibles Estamos haciendo cola para el doble doble Estamos en el río loco Mola un montón Nos hemos reído un buen rato Aquí tenemos una vista así Aquí tenemos una vista así Olas de playa Olas de playa Simula muy bien a la playa Mirad Super bonito Aquí tenemos un cañón que va repartiendo agua Por ahí hay un pulpo Aquí tenemos al gordito Y aquí estoy yo que ya estoy un poco mojadita porque en el otro que hemos hecho Ahora vamos a subir a este tobogán que se llama el torrente Nos podemos grabar mientras no estamos en los sitios porque nos dejan grabar mucho Vale, pero todo lo que podamos grabaremos Estos son los buzos del torrente Mirad Cómo molan Aquí tenemos otros toboganes Mirad cómo molan Ese lila es el que nos hemos tirado ahora mismo Aquí hay una piscina con toboganes y cosas Está muy guay Aquí tenemos más toboganes Ahí está otro Aquí nos encontramos esto Que son cositas de estas así más privadas En el que incluye todas estas cosas El precio exacto no lo sabemos porque no hemos preguntado Pero nos parece curioso Aquí tenemos otra zona De piscina con toboganes Ahora vamos a hacer estos toboganes A ver qué tal Aquí está la cola de uno, ¿no? Ahora vamos a subir al Barracuda Que es este verde Que es tanto el verde como el azul Bueno, este es el azul Este es el verde Y tenemos que hacer cola para coger el donut Ya sea individual o doble Y ahora vamos a comer Vamos a hacer una paradita aquí en el Gran Caribe Vamos a ver qué tal nos sale Qué curioso Qué curioso Y hay más vestuarios Y se pide allí Vamos a pedir aquí Estoy llegando la comida Son dos de patatas Un Frankfurt que me he pedido yo Una hamburguesa de mi marido Esto tiene pinta de ser un Aquarius Y creo que ha ido a buscar algo más Vale, faltaba la cola cero Que me he pedido yo Las patatas ya las he probado Y esto es más que congelado Pero con hambre se comen ¿Cuánto te ha costado todo, Gordi? ¿Cuánto ha sido todo? 27 ¿27? 27 euros Un cock-dog de estos Y una de patata Bueno, dos de patatas Y una hamburguesa Y dos bebidas 13,50 al menú ¿Qué tal lo ves? Está bien, ¿no? Está bien Para estar donde estamos está bien Así que nada Bon apetit Aquí tenemos La típica tienda de recuerdos De Costa Caribe Aquí lo tenemos en grande Ahí Sí Vamos a esperar a mi Gordi Para entrar Bueno, pues ahora Ya hemos comido Ahora vamos ¿Qué pelitos me me ha quedado? Bueno, y los pelos que llevo yo Ahora vamos a aprovechar De que la gente Está yéndose a comer Y que está comiendo Para ir a las piscinas De olas y al otón Y bueno Ya vamos a guardar un poco el teléfono Porque la verdad es que aquí Para grabar Es muy complicado Porque todo es agua Y en cuanto te ven el móvil Te dicen que el móvil no Así que nada Pero alguna fotito Sí que vamos a sacar Bueno, ya hemos sacado Alguna foto Y algunos vídeos También hay Así que nada Luego ya Continuaremos grabando Para daros Más precios De cosas Y más detalles Aquí se va a subir El Carlos Lo tenéis ahí Es el de verde A ver si lo podemos grabar mejor Ahí está Es el de verde Y va a subir hasta ahí arriba Y se van a pirar Vamos a esperarlo Al final del recorrido Porque esto va muy rápido Desde aquí Tenemos una buena vista Para ver cuando se tira El Carlos ¿Qué tal Gordín? Ahí está Puesto en posiciones Para tirarse Y aquí vienen Y aquí está A ver mírame Vamos a hacer paradita Para comer un heladito Que se nos baja el azúcar Al final nos hemos venido Para aquí Porque no había Muchas cosas Así que vamos a ver Qué cogemos Al beach bar ¿Qué se ha pedido el Gordín? Filipino Está bueno Muy bueno Yo me he pedido Los frigochuches Y una agüita Que no puede faltar Vamos a probar el tocho Qué bueno Este ha costado El frigochuches 3,25 Y el tuyo amor 4,25 Y el de Filipinos 4,25 Están bastante caritos Pero bueno Ya sabemos que en estos sitios Se encarece todo más Lo que hemos podido grabar Dentro del parque acuático La verdad Es que ha sido complicado Porque hay muchos socorristas Que esto se agradece mucho Porque si vas con pequeños Pues cuanta más seguridad haya Más seguro estás Pero a la misma vez Es como que A la que te ven con el móvil No se puede grabar No se puede grabar En definitiva Es complicado ¿Vale? Yo he sido un poco traviesilla Y he grabado bastante He hecho fotos Ya habéis podido ver ¿No? Aunque ya os digo Que me fuera gustado Poder grabar Tirándonos Por los tubuganes Los dons Y todo esto Pero bueno Hemos grabado Lo que hemos podido Ya sabéis Que siempre Intentamos enseñaros Lo máximo Máximo posible Y bueno Comentaros El parking Cuesta 14 euros El día completo ¿Vale? Son 14 euros Que en lo que he grabado Previamente No lo he puesto Creo que en lo de las taquillas Si que os he puesto Que cuesta 5 euros Todo el día ¿Vale? Hay unas maquinitas Seleccionas una taquilla O sea pagas Y te dan un ticket Donde te pone El número de la taquilla Y el pin de la taquilla Que es muy importante No perder ese papelito Porque si no Perderemos el acceso A la taquilla También tenemos Vestuarios Y duchas Para cuando salimos Gratis Y baños ¿Vale? Yo os aconsejo Que los baños Vayáis a los de fuera Porque los de dentro Bueno Un poco que decir En definitiva Había cosas muy bonitas En las tiendas de recuerdo Pero Un llavero 5 euros y medio La verdad es que estaba Bastante cariñosín Estuve pensando en llevármelo Pero al final No me llevé nada Pero la verdad es que Sí que lo pasemos Muy bien Yo os lo recomiendo muchísimo De verdad Los niños Van a alucinar Hay una zona Muy muy grande Bueno hay dos zonas Muy grandes Para niños Con diferentes toboganes Para niños más grandes Más pequeños Está muy bien la verdad Y sobre todo Que en la zona De niños pequeños Los niños grandes No se pueden meter No se pueden meter Ni los adultos Puedes meterte con tu hijo Para estar ahí Pero no te puedes tirar Por los toboganes Para no molestar a los niños No sé si me he explicado Pero yo lo he visto muy bien Porque a veces Estás en la piscina O estás en estos sitios Y es como que el niño grande Se le cuela al pequeño Dan empujones Y ya vienen los problemas Pues no Aquí para evitarse problemas A la que ven un adulto Subirse Simplemente subir Hacia donde vas A tirarte por el tobogán Ya te pitan Y te dicen que no O sea incluso Para tirarte con tus hijos No se puede Tienen que tirarse Los niños solos Ellos solos O con hermanos Un poquito más mayores Pero que no pasen De cierta edad ¿Vale? Para que lo tengamos También en cuenta ¿Qué más? La comida Bueno Restaurante Evidentemente En estos sitios Es comida rápida Pero bueno Tampoco no lo vimos Un precio exageradamente caro Para ser el sitio que es La verdad es que estuvo bien El Frankfurt estaba bueno La hamburguesa estaba buena Las patatas Bueno Les echas mucho ketchup Y mucha mayonesa Y bueno Se van comiendo ¿No? Así que bueno La comida Pues sería un Seis Más o menos ¿Vale? Pero Tampoco no está mal Del todo Los helados Helados Batidos Patatas Todo eso Carísimo 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 Pero Es lo que toca La pregunta del millón ¿Se puede entrar comida Y bebida? No Si te requisan Que siempre requisan Mira en el bolso Y tal Y te encuentran Comida o bebida Te lo hacen tirar Ya vayas al portaventura Ya vayas Al parque acuático ¿Vale? Así que bueno Yo esto Para que lo tengáis En datos Si que es verdad Que vimos un par de personas Con tuppers No sabemos Cómo metieron ese tupper Quizás camuflado En el carrito del bebé No lo sé Pero a nosotros Nos hicieron Bueno a nosotros Y a toda la gente Que estaba haciendo cola Antes de pasar Te hacen abrir el bolso O la mochila Lo que lleves Y enseñarlo Incluso Hubo gente Que le sacaron el agua La comida No se puede entrar ¿Vale? Por eso son Las cosas tan cariñositas Porque hay que consumir allí Sí o sí Pero bueno Por el resto Ah Dato importante Si tenéis unas cangrejeras Mejor ir en cangrejeras Que en chanclas Porque las chanclas Las tenéis que dejar Constantemente fuera Y eso es Puede ser la posibilidad De coger hongos Yo por suerte Nosotros de momento No hemos cogido hongos Pero lo pasé mal Porque además El suelo quema Y hay que subir Un montón de escaleras Para eso sí Hay que subir escaleras Para hacer Algunas atracciones Las que más molan Por así decirlo De los toboganes Más guays ¿Vale? Con los dongs Y todo esto Hay que subir escaleras Hay que ir preparados Yo llegaba Con el corazón aquí Pero bueno Valía la pena También lo tengo que decir Luego cuando subías Y demás ¿Qué más? Gorra Yo me duele todo esto Del sol Nosotros no llevamos gorra Error Error Número uno Nos dimos Me di cuenta En cuanto llegamos Dije Jópedas Ni yo ni Carlos Llevamos gorras Y tendríamos que haber Llevado gorra Así que yo Os lo recomiendo Sobre todo Si vais a estar Varias horas Y si lleváis niños Por favor No los llevéis sin gorras Protección solar La máxima posible Que podáis Nosotros Llevamos protección 50 Nos pusimos por la cara Por el cuerpo Y aún así Mira yo He cogido colorcito No sé si se ve muy bien Pero Yo he cogido colorcito Carlos ha cogido Un poquito de colorcito Yo soy más De ponerme morena Directamente Y mi marido Es más de Ponerse coloradito Como las gambas Pobrecito mío Pero bueno Bastante bien Porque nos protegimos Bastante Y bueno Pues no sé Si se me queda algo En el tintero Yo creo que no Porque ya os he dado Precios y demás Tema parking Ya os digo Pagáis 14 euros Al día Y tenéis Ahí mismo el parking Y os olvidáis Vale mucho la pena La verdad Porque entras Directamente Así que Nada Con toda esta información Yo creo que Ya podemos Dar por finalizado El vídeo de hoy También que por mis otras Redes sociales Subo contenido Diario Tanto en Instagram Como en TikTok Me podéis seguir Por allí Para ver todo Y no perderos nada También Me ayudáis Muchísimo Si le dais Al like Si comentáis Que os ha parecido El vídeo Que opináis Si habéis sido No habéis sido Si os ha gustado No os ha gustado En definitiva Saber también Vuestras opiniones Y que os parece Este tipo de vídeos Para yo saber Si os gustan No os gustan Para ir también Enfocando vídeos De una forma O de otra Ya estáis viendo Que estoy intentando Poner un contenido Variado Pensando En que nadie Se aburra En que a todo el mundo Le guste Imagino que hay vídeos Que gustan más Vídeos que gustan menos Evidentemente Pero bueno Siempre he hecho Pensando en vosotros En que os guste Muchísimo Y nada Que ya sabéis Que si compartís Con vuestros amigos Y amigas Familiares Pues me ayudáis Muchísimo Para seguir Creciendo en comunidad Y llegar a ser Una gran familia Y también Si no estás Suscrito O suscrita Y estás viendo Este vídeo No es casualidad Es que te tienes Que suscribir Para ver Lo que tenemos Aquí en este canal Ahora Llegan los Summer Vlogs ¿Vale? Con una entrada Más refrescante Van a ser vídeos Distintos Más Voy a intentar Que sean más Veraniegos Y también De cara A julio Cuando nos vayamos De vacaciones Que nos vamos Dos semanas De vacaciones Estaré subiendo Vídeos Cada día De lo que hagamos Cada día En las vacaciones ¿Vale? Dejármelo también En comentarios Si os interesa Que suba Nuestras vacaciones En plan Diario Para que así No se hagan Vídeos Muy largos O si preferís Que continúe Así Tres por semana Dos por semana No sé Yo he pensado Hacer un Summer Vlogs Durante dos semanas Creo que va a ser Muy bonito Porque nos vamos A varios sitios Entonces Pues creo que Puede ser contenido Interesante Información Interesante Lugares muy bonitos Uno de ellos Es Andalucía No voy a decir El sitio exacto Ya lo iréis viendo En los vlogs Pero ya os adelanto Que es Andalucía Así que nada Espero que todos Y todas Estéis muy muy bien Y nos vemos En el próximo vídeo Chao